En un mundo donde lo que se viene es este mundo de los datos, del procesamiento de los datos, de la inteligencia artificial, de las grandes corporaciones, de las Big Tech, ¿qué va a pasar con nosotros como sujetos de derecho? Porque, yo no sé si sabías, ahora Meta, las plataformas de Meta, tanto Instagram como Facebook, y entiendo que WhatsApp también forma parte de... Van a empezar a utilizar información personal de los usuarios para entrenar a sus inteligencias artificiales. Esto ya está ocurriendo a partir del 26 de junio, empezó a ser efectivo en toda Europa, y es hacia dónde va el mundo. ¿Es hacia dónde va el mundo? Digo, van a usar tu información, mi información, la de todos los usuarios, para entrenar inteligencias artificiales propias de la compañía. Entonces, esto abre... Primero, para mí, hay una cuestión que es un modus operandi que vienen utilizando estas plataformas, que es, primero aplican y después te avisan. Ellos van, lo implementan, y si no te gusta, tenés que elevar una carta de reclamo. No, y además, los términos y condiciones que son kilométricos, que nadie los lee, vamos a ser sinceros, nadie los lee, entonces ahí vos en ese ok, ¿qué carajo estarás poniendo? No, ya ni te preguntás. No, 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 no. Vos, te acordarás, no sé, hace 10 años, vos entrabas a una página web y entrabas, hoy a cada página web que entraste dice, acepta los términos, acepta las cookies, acepta... Las cookies y todo. Y le tenés que dar ok a todo, porque si no, no podés navegar, pero la verdad es que ninguno de nosotros sabe, yo no lo hago, alguna vez me he puesto a leer algo, pero como decís vos, son kilométricos y no hay forma de abordarlo. Entonces, lo que te decía, ya vimos con Meta que ocurrió, que empezó a limitar las publicaciones políticas, ¿sí? Las publicaciones políticas empezaron a estar limitadas, el algoritmo donde detecta una publicación política, agarra y... Ah, sí, me acabo de acordar. Esto pasó hace dos meses, no hace tanto. Empezó a limitar el... Que te decía, como que te da la opción, che, si querés que te filtre esto, poné ok y te desaparecen, como que te hago una opción, yo me acuerdo... Claro, pero es al revés. Dice, yo voy a empezar a limitar las publicaciones políticas. Si vos las querés seguir viendo, andá y apretá este botón para decirme que vos querés. Exacto. Entonces, por defecto, te limita. Ahora, si vos querés acceder a ese contenido, tenés que ir y configurar tu cuenta. Lo mismo está pasando con esta cuestión de la inteligencia artificial. Si vos no querés que la inteligencia artificial utilice tus datos, tenés que... Ni siquiera ya, no es un botón, ¿eh? Tenés que ir, armar un speech diciéndole a Meta por qué no querés. O sea, andan circulando en la internet unos modelos de nota, digamos. O sea, te tenés que ocupar. Ah, te tenés que ocupar. Te tenés que ocupar. Y si te interesa y querés proteger tus datos y no querés que se utilice con fines que desconocemos, porque volvemos a lo mismo, nadie conoce el fino o la letra chica de los términos de uso y condiciones, te tenés que ocupar. Bueno, eso es lo que a mí me preocupa como modus operandi y que ya lo tenemos naturalizado y que ya lo dejamos avanzar a niveles increíbles.